Mario Gutiérrez, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Usted es presidente del área educativa del sindicato CESIF. La pandemia puso en evidencia todas estas carencias tecnológicas en España, pero ahora, en este nuevo curso, nos hemos puesto las pilas, nos hemos preparado para todas esas clases online que se están haciendo por norma o porque obliga a un confinamiento. Me gustaría tranquilizar a la ciudadanía diciendo que sí, que nos hemos preparado muy bien y que la sorpresa que sucedió en marzo y que nos hizo estar como estábamos, pues se ha ido solucionando y paliando durante estos meses, pero sería mentir. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Se ha basado todo en medidas sanitarias que ni tan siquiera se han cumplido en la mayoría de las comunidades autónomas, con protocolos bastante escasos y, desde luego, la inversión educativa y la reposición de la tecnología que se necesitaría no se ha puesto en marcha. De hecho, el otro día, la propia ministra de Educación reconocía que los ordenadores prometidos, esos minutos mil ordenadores que iban a facilitar al alumnado para luchar contra esa brecha digital que se notó en mucho en marzo y que la propia OCDE ya indica, que van a estar en disposición del alumnado en diciembre o enero. Es decir, que si se pusiera un confinamiento otra vez y hiciera en centros escolares, en la actividad presencial, íbamos a tener muchos, muchos problemas. Los informes indican lo que se siguen reclamando y existiendo desde hace muchos años. Es decir, España tiene un retraso educativo muy, muy importante y que la pandemia ha puesto desnuda ante la sociedad, pero que ya estaban ahí. Es nada más que mirar cada vez que sale un informe y estudiar cómo cada vez nos ponen siempre la cara colorada, a pesar de que algunos quieran obviar o ningunear estos estudios. ¿Y a los profesores se les ha impartido algún tipo de curso en todos estos meses que ya sabíamos lo que venía, que ya sabíamos lo que iba a pasar, para ponerse también en marcha y a un nivel de una enseñanza online? Pues la verdad que bastante escaso. En ningún caso de forma masiva, que es lo que se hubiera necesitado. Y simplemente como datos, algunas organizaciones que sí, hemos impartido alguna enseñanza para trabajar con este tipo de plataformas y evidentemente han tenido un éxito increíble. Estos resultados, teniendo que ampliar el número de sesiones para poder tener más personal con este servicio. Algo que nosotros hacemos con mucho gusto, pero que desde luego creemos y consideramos que debería haber sido la administración educativa la que se impide que ha desfacilado esta formación, cuando, como muy bien ha dicho, todo el mundo podría suponer que íbamos a estar en esa pesitura en los meses que estamos. Mario Gutiérrez, presidente de la área educativa de CESIF. Gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.